Buenas tardes tengan todos ustedes Bienvenidos a otra de nuestras presentaciones Pobres presentaciones para todos ustedes Ya que nos han mandado pedir selecciones de todas partes Nos mandaron unas cartitas que vienen directamente desde California Otras vienen de Chicago Otras nos mandan aquí cerca de donde vivimos unos servidores de ustedes Y acá cerca de Houston Nos mandan pedir unas canciones con mucho gusto Se las cantamos aunque no son muy profesionales Pero tratamos de hacer todo lo posible por complacerlos Y mandamos unos saludos muy especiales para nuestros amigos de allá de California Unos amigos y también hermanos, primos de nosotros que vienen por allá Cerca de allá arriba en las montañas Gracias por estar con nosotros y por dejarnos entrar a sus hogares A mi hermana nena, a mis sobrinos Que están por allá en California, mis hermanos Seguro que sí, ¿verdad? Y vivimos un poquito de alegría para todos A nuestros hermanos de acá en Houston En Houston, gracias por estarnos escuchando Por dejarnos entrar a sus hogares Gracias por estar con nosotros siempre Siempre que nos solicitan sus canciones Tratamos de complacernos Y aquí va una selección que nos mandaron pedir Más que batallamos un poco para hallarla Porque es una canción muy, 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 muy viejita Es un corrido Que hasta no pudimos hallar el nombre del corrido Pero aquí va este corrido Con Lorenzo, claramente, en el acordeón Maestro Lorenzo y un servidor en el bajo sesgo Vamos a tratar de enviarles con todo cariño A estas personas que nos han pedido este corrido Desde California Que va así Ahí está San Francisco se llama el poblado Mi corrido Mi corrido es de allá exactamente A medias del abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Luis se alaba arreplando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juan adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis la vil canallada Diez minutos después de haber muerto Se agarraron del cuello Malotoros y abrazados Y abrazados cayeron al suelo En aquel callejón pedregoso Se clavaron las dagas a cero Juan traía su pistola Su cuchillo de acero y navaja Como Luis no traía más que laga Juan no quiso pelear con ventaja De recuerdo hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De una más de sus muchas historias Se agarraron del cuello uno al otro Y abrazados cayeron al suelo Y en aquel callejón pedregoso Se clavaron las dagas de acero Juan traía su pistola Su cuchillo de acero y navaja Como Luis no traía más que laga Juan no quiso pelear con ventaja De recuerdo hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De una más de sus muchas historias San Francisco volvió a ser testigo San Francisco volvió a ser testigo San Francisco volvió a ser testigo